Navidad, Navidad, Navidad Rock Quiero cantar mi corazón Y hacer vestir a la felicidad Y ahora fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock Juntas con él Una canción, bailando y santando Y celebración En la Navidad, Navidad, Navidad El momento, vamos a festejar Es el viento, es el grado Y ahora fiesta va a comenzar Santa María María, levanta tus pies Mirá con la honrela Tengo la cabeza hasta los pies Es la Navidad Rock Navidad, Navidad, Navidad Rock Quiero cantar mi corazón Y hacer vestir a la felicidad Y ahora fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad Rock Juntas con él Una canción, bailando y santando Y celebración En la Navidad, Navidad En la Navidad, Navidad Y ahora fiesta va a comenzar Santa María María, levanta tus pies Mirá como un síntoma En la Navidad,cionalmente Comeré al hawder Si Es la Navidad, es la Navidad Es la Navidad Rock Gracias por ver el video.